¡Hey! ¿Qué pasa Debs? Espero que esté todo bien en el lado de su pantalla. En esta ocasión les voy a platicar sobre cómo realmente es que yo empecé a programar y el por qué estoy tan agradecido con esta plataforma YouTube en este sentido que creo que me fue de mucha ayuda para yo llegar a este propósito que fue convertirme en programador. Ya les he platicado antes cómo es que fue mi primera experiencia con la programación que fue un completo fail. También ya les he platicado cuánto ganaba antes de ser programador. Les he dado un resumen sobre mi experiencia laboral. También les he platicado un poquito sobre cómo conseguí mi primer empleo como developer back-end. Entonces, pues nada, vamos a continuar con esta serie de Storytimes. Así que sin más, comenzamos. Toda la vida, desde chiquito, desde la primaria, secundaria y prepa, toda mi vida he sido un burrazo. Las aulas nunca han sido lo mío. Cuando terminé la prepa o el bachiller e iba a entrar o iba a hacer los trámites para entrar a la universidad, creí que esto iba a cambiar porque por fin iba a estudiar algo que yo iba a elegir, algo que se supone me gustaba y algo a lo que yo me iba a meter por gusto y no toda esa cochinada que te van metiendo desde la primaria, secundaria y prepa, que son cosas que está bien, ¿no? Hay que saber un poquito de todo, pero que son cosas que ni te interesan, que ni te gustan, que ni te llaman. Soy un burrazo. Pero, oh, terrible sorpresa cuando en primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas reprobé, además de física, introducción a la programación. Para los que no saben, para los que apenas se van a meter a este mundo y están interesados, introducción a la programación, por lo menos aquí en México, no sé si sigue siendo igual, en aquel entonces así era, te daban un semestre de introducción a la programación en donde no programabas, en donde básicamente te metían toda la teoría para que el siguiente semestre llegaras a codear a gusto. Pues reprobé eso y ahí fue el primer sopapo que me di y dije, bueno, vamos a repetir la materia, vamos a darle, vamos a darle a la estudiadita, la vida continúa y, oh, terrorífica sorpresa, cuando vuelvo a reprobar introducción a la programación. Estaba muy lejos de ser el alumno ejemplar que todo padre hubiera querido. Y bueno, la cosa siguió así, llega tercer semestre, vuelvo a reprobar materias que tienen que ver con programación. De hecho, reprobé, aquí tengo libros, reprobé estructura de datos, reprobé estructura de datos y ya tenía reprobada programación, introducción a la programación y el taller de introducción a la programación, si no mal recuerdo. Entonces tenía las tres materias que había tenido de programación reprobadas y no reprobé programación orientada a objetos con Java, no reprobé esta materia porque básicamente era imposible reprobar con ese profesor. Fue finalizando el tercer semestre cuando yo entré a un análisis, no voy a decir una depresión porque no estaba como deprimido, pero sí estaba triste, empecé a analizar, me empecé a cuestionar y me dije a mí mismo, a ver cabrón, quieres ser programador y estás tronando todas las materias que tienen que ver con eso. O sea, deja tú, te está yendo bien en las materias de matemáticas. También era un burrazo, pero por X o Y razón me iba bien en esas materias, pero te está yendo mal con todas las de programación y es que realmente no sabía programar, o sea, no sabía hacer ni un NIF, entonces fue ahí y que además afortunadamente eran unas vacaciones largas, de esas que duraban como tres meses, ahorita ya no hay de esas vacaciones, creo yo, así que aproveché. ¿Y qué hice? Básicamente, e hice lo que nunca en mi vida había hecho, agarré uno de mis libros escolares, el libro que tomé es Piensa en C, escrito por este Paulo Coelho, un gran programador de nuestra época, y sí, me puse a estudiar todas las noches, pero la neta es que al principio no le entendía nada, por lo mismo de que usan muchas terminologías y como que no profundicen en esas cosas, o sea, como que ya debes de traer un background de conocimientos técnicos que en teoría yo ya los tenía, pero vuelvo a lo mismo, burrazo toda mi vida. El caso es que me daba mucha flojera profundizar en esas cosas que no entendía, así que abandoné por unos días porque, bueno, me di cuenta que tenía que estudiar para poder estudiar, y eso me dio un chingo de flojera y no me motivaba. Pero al cabo de unos días retomé la idea, algo que me daba mucha hueva de estudiar en internet, y más precisamente en YouTube, era que los videos de programación eran muy aburridos, un video de 10 minutos explicando cualquier babosada se convertía en un video para mí de 14 horas, y la verdad me daba mucha flojera eso. Bueno, ahora vamos a ver las variables. Una variable es como una cajita, y no digo que esté mal, simplemente a mí no me motivaba a estudiar algo así. Entonces me entraron ganas de hacer mi propio canalito de YouTube, con mi propia idea de cómo enseñar, y rebajándome al máximo nivel, para que cualquier güey, o sea, un güey como yo, pudiera entenderme, pudiera captar la idea, y así pudiéramos aprender de la mano. ¿Por qué hacer videos si me motivó a estudiar para estudiar? Bueno, básicamente porque si tú haces un video, lo van a ver más personas, y si la cagas, todas esas personas te lo van a reprochar, si tú no les explicas bien una idea, te lo van a reprochar, la gente es bien gacha, y te lo va a reprochar. Afortunadamente yo no he tenido ninguna de esas experiencias, muy pocos me han reprochado cosas, todos los demás son comentarios, pues, si no divertidos, buena retroalimentación, y uno que otro agradeciendo. Básicamente así nació Udebs, la idea de Udebs, el nombre de Udebs, acá ya yo, con un porro encima, y cuatro cervezas, y dos tiquitos, era que Udebs, de tú, desarrollas, tu developer, tu developers, tu developments, lo que tú quieras, o sea, tú desarrollas. Digo, como un dato curioso, inútil, ahí lo tienes. Y ahí empieza mi metodología, estudiaba dos horas en la noche, hacía mis apuntes, en la mañana, estudiaba, daba un repasón a lo que no me había quedado claro en la noche, y me ponía a grabar, y luego a editar. Así nació mi primer cursito de C, 100% basado en este libro de Fundamentos de la Programación, piensa en C. Ustedes lo que ven en ese curso, es un resumen de este libro, ni siquiera completo, lo que sí te puedo decir, es que yo sí terminé de hacer este libro, o sea, yo sí le seguí metiendo, y le fui dando, y le fui dando, hasta que lo culminé, casi con todos los ejercicios realizados, luego hice otro segundo cursito, de una cruza entre C, C++, luego hice un tercer cursillo, también estudié machine de este libro, este libro, nada más porque ya está muy añejo, ya no te sirve realmente, pero los conceptos están explicados, bien chidos, y yo hice un curso incompleto de Java, programación orientada a objetos, con gráficos, en donde tú hacías los gráficos a manita, nada de arrastrar y poner, y no, 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 desde cero, o sea, las ventanitas, todo, y ese curso me estaba quedando perrísimo, la neta, pero bueno, no lo terminé, porque tampoco terminé de hacer este libro, ya luego tuve otros intereses, ya estaba agarrando ritmo en la escuela, así que ya no tenía tanto tiempo para estudiar, y hacer videos, bla, 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 pero el caso es que en esas vacaciones, de dos meses, tres meses, yo terminé este libro de piensa en C, y para cuando yo regresé a la escuela, el más listo del salón, y por ende el que más mal te cae del salón, me la ve Sansón, y me la peina Dalila, y me la pere Sprado, para programar, de verdad, incluso uno que otro profe, se empezó a dar cuenta, de que yo había tenido como que un cambio, de un semestre a otro, que ya sabía hacer programas, así que si, YouTube, fue la neta, una gran motivación para mí, me ayudó un chingo, una cosa que me enteré después, pero que yo ya me había dado cuenta, que me pasaba, es que mientras estaba explicando, mientras estaba grabando, había siempre una que otra cosilla, que la neta, no sabía al 100, como funcionaba, y al momento de estar grabando, al momento de estar explicando, me entendía, o sea, me pasaba que entendía, que estaba pasando, después me tocó leer un artículo, o en un libro de programación, este, que te recomendaban mucho, explicarle a otras personas, lo que tú habías aprendido, porque precisamente pasaba eso, que en el momento, al tú estarle explicando a una persona, las ideas se te empiezan a ordenar, y a lo mejor algo que no tenías bien captado, ahí, me ayudó un montón, YouTube, me ayudó un montón, obviamente ser disciplinado, estudiar todos los días, durante dos horas en la noche, y checa, o sea, son dos mendigas horas, de ahí fue que, también me llegó una reflexión muy intensa, que dije, güey, o sea, estudiando dos malditas horas, aprendí a programar bien, aprendí conceptos bien, qué hubiera pasado, si le hubiera dedicado, cuatro horas, o seis horas, qué hubiera pasado, si toda mi vida, yo hubiera sido así, de disciplinado, o sea, tendría mi propia NASA, cabrón, así que, aquí, la verdad, y cómo es que yo empecé a programar, ya sabes, primero me motivé, me motivé de la manera correcta, porque cabrón, obviamente todos estamos motivados, porque obviamente, tú no quieres reprobar programación, o sea, ya estás motivado a no reprobar, pero te tienes que motivar, de la manera correcta, y claro, todo esto no tendría ningún sentido sin disciplina, sin disciplina no hay rutina, y sin rutina no hay progreso, Debs, pues comenten, me gustaría mucho saber, cómo es que ustedes realmente aprendieron, no tiene que ser programación, puede ser diseño gráfico, a tocar un instrumento, etc, creo que esto que yo estoy transmitiendo, se puede ir a cualquier ámbito, actualmente, técnicamente, se nos obliga a ir, a unas aulas, y no se dan cuenta, que no todos, estamos hechos para estar ahí, que no todos estamos hechos para aprender así, te das cuenta, estudiaba solamente dos horas al día, y aprendí lo que quería aprender, en fin, suscríbete, dale like, que tengas un bonito día, adiós mundo.